Cerca del mar Señor, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas Yo pude soñar Y el mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Y el mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor 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 Fu a tu amor Te arros me enamoré